Voy a cantar un corrido que anda en toditas las voces de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce El pueblo de Conejos por una calle muy quieta tiene triste y derrotado el valiente Antonio Z La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar Iban los tres en silencio sus pensamientos rumiando mientras el destino ciego los hilos iba tramando en los cascos del caballo suena el polvo del camino cuando se van llora un cariño, un cariño mal logrado La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito El fruto de tus amores ya no dista del olvido Ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un gato de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar Y aquí termina el corrido que cantó a la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Voy a cantar un corrido que anda en toditas las voces de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce El pueblo de Conejos por una calle muy quieta Tiene triste y derrotado el valiente Antonio Zeta La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar Iban los tres en silencio sus pensamientos rumiando Mientras el destino ciego los hilos iba tramando En los cascos del caballo suena el polvo del camino Ya se van llora un cariño, un cariño malogrado La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito El fruto de tus amores, ya no dista del olvido Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un gato de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar Y aquí termina el corrido que cantó a la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Voy a cantar un corrido Que andan toditas las voces De una mujer de la tropa Que todo el mundo conoce El pueblo de Conejos Por una calle muy quieta Tiene triste y derrotado El valiente Antonio Zeta La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar Iban los tres en silencio Sus pensamientos rumiando Mientras el destino ciego Mientras el destino ciego Los hilos iba tramando En los cascos del caballo Suena el polvo del camino Ya se van llora un cariño Un cariño malogrado La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta, porque no tiene Marihuana que fumar Ya el águila voló Ya el nopal quedó solito El fruto de tus amores Ya no dista del olvido Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes Y un gato de sacristán La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Marihuana que fumar Y aquí termina el corrido Que cantó a la cucaracha La cucaracha, la cucaracha 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 Gracias por ver el video.